El arco es un saque que nos ha dejado muy bien parado. Y mal parado al equipo rival, ¿verdad? Es más fácil. No tan fácil, porque es más fácil para atender las cosas. Porque si juego en el campo grande, no voy a poder escuchar a mis compañeros y eso. Pero eso me queda en el arco. Tiene una gran proyección. A mí me encanta como arquero. Fue uno de los primeros pedidos que le hice al presidente de River. Y cuando me dijo que era jugador de la casa, me puse muy contento realmente porque era un refuerzo que yo quería. Y yo cuando empezaba, lloraba. Y mi mamá no me dejaba ir a practicar. Y porque era mi enfermedad, me neguiti. Por eso eso se preocupaba a mi mamá. Algún día me escapé y le dije bien las cosas. Le pedí bien un favor a mi mamá y a mi papá para practicarme. Y ahí empecé todo el partido. Esto me da mucho cariño. Un lindo desafío, ya que el muchacho pone todo de sí, cada práctica. Los compañeros en el arco le ayudan muchísimo. Yo me estuve jugando como la primera. De a poco estaba progresando. Y me hallo con la pantera. Confianza del grupo. Hasta la confianza de mi técnico, que le dedica a mi compañero y me da confianza. Sí, así de payaso, eres el reto. Y así de cambio a mí, así de cambio a mí. Así o sí, le punteo a todos, sí o sí. Claro. Claro. Claro.